Una entrevista con Maribel Guardia, no se la pierda. ¿Se acuerdan que Eugenio Derbez acaba de decir que no le crean mucho a Victoria Rufo lo de su columna? Maribel es su amiga y ella tiene santo y seña de lo que le está sucediendo. ¿Cómo hiciste coraje? Pero bueno, vamos a un tema que me parece serio y delicado. Hace algunos días falleció el periodista Jorge Berri, todos lo sabemos, lo dijimos aquí en la zona de espectáculos. En algún momento él fue pareja de Lolita Ayala. Y como cuando las personas se van, surgen historias alrededor de sus vidas. Por ahí en plataformas digitales hablaban de que ellos tuvieron una relación violenta, una relación de agresiones en el pasado. Lolita Ayala, que estuvo en la misa de Talina, habla sobre esta situación. Lolita Ayala aclara que su exmarido Jorge Berri, en paz descanse, nunca la violentó, como aseguran muchos portales de Internet. Muy buena persona. Todos esos chismes que sacan en el periódico son falsos. Y qué bueno que tengo oportunidad de decirlo, porque él jamás me levantó un dedo. La comunicadora llegó a la misa de Talina Fernández y lo hizo ayudada de oxígeno. Solo en la Ciudad de México. En la Ciudad de México me falta el aire. Pero no siempre. Por ejemplo, ahorita no lo traigo. Pues todos nos tenemos que cuidar, especialmente ya a edades más altas. Entonces yo hago mis chequeos, voy al médico cuando lo necesito. Pues sí, claro, el testamento, por supuesto. Y pues el legado es el amor a los demás, porque para mí la labor social fue algo muy importante en mi vida. A mí me encantaría que me recordaran como una persona generosa. Lolita no presenta mejoría desde que sufrió el accidente en un helicóptero. Ya no quedó bien mi columna porque se rompió mi columna. Y luego me caí en mi casa y me rompí la cadera y el fémur para acabarla de amolar. Entonces no me ha quedado bien la pierna derecha, que es la rotura del fémur. Lolita extraña mucho a su amiga Talina Fernández. La extraño un montón. Era como parte ya de mi vida. Y era tan simpática, tan... Te hacía tan feliz estar con ella. En la cámara, Raúl Bolaños. Yo soy René Gómez. Y que venga la alegría. Por supuesto que recordaremos a Lolita por eso, pero también es una leyenda de una institución en los medios de comunicación. Hoy, afortunadamente, es muy común ver a mujeres dando las noticias, porque así tiene que ser. Ella fue pionera, pionera en este país. Ahora, lo que dice sobre la generosidad, me tocó trabajar con ella en su última etapa, en Televisa Chapultefec. No sabes la gente, los técnicos, cómo la aman, por la cantidad de regalos, por la cantidad de atenciones, por lo generosa que era Lolita Cortés, despensas, ropa, para toda la gente que trabajaba con ella. Lo hacía a lo largo de los años y era una mujer muy apreciada. Creo que dije otro nombre, Lolita Ayala. De verdad, un amor que le tienen los técnicos en Televisa. Un amor por la generosidad que la caracterizaba durante todos los años de trabajo. Gracias, Lolita, por esta entrevista. Vamos con Maribel y la defensa a Victoria Rufo, que realmente, pues, al parecer, sí está mal. Y Maribel la defiende. Vamos a ver. Por primera vez, Maribel Guardia fue captada públicamente con su nieto, José Julián. La actriz llevó al niño a la obra Caperucita Roja. Pero hoy se levantó desde las ocho de la mañana y ya me levanté con él, lo bañé y estaba muy emocionado que venía al teatro. Y ya pronto, pues, también va a ver a su mamá, que está muy emocionado que la mamá va a estar de la sirenita, ¿verdad, mi amor? Sí, es que dice que... Yo voy a ser la madrina, ¿verdad? La vida sigue y ella está tratando de ser fuerte día con día, pues la muerte de su hijo Julián Figueroa todavía le duele mucho. Uno sabe que tiene que aprender a vivir con este dolor que va a ser para siempre. Pero te tienes que levantar y tienes que motivarte. Tengo a mi niño. Yo he tenido contactos con Julián hermosos y todas las noches le rezo y cuando le rezo siento una luz y una paz y una tranquilidad. Maribel Guardia sale en defensa de su amiga Victoria Rufo, quien fue captada en el aeropuerto con silla de ruedas, motivo por el cual recibió muchas críticas. Incluso Eugenio Derbez puso en duda que estuviera enferma. Sí tiene una molestia ella, pero sí, sí tiene energía, pero sí tiene un problema, porque sí se cansa, porque pues es mucho trabajo luego lo de las giras, ¿no? Pero está bien. La actriz también defendió la obra Lagunilla Mi Barrio, la cual fue criticada por Lola Cortés, quien dijo que no había talento en ese musical. Me sorprende que una niña tan linda, tan talentosa como ella, pues exprese así de compañeros que también pues le echamos muchas ganas, que tenemos una trayectoria, que ella también respete la trayectoria de los compañeros, porque lo merecemos. En la cámara Daniel Isama, yo soy René Gómez y que venga la alegría. Contundente también Maribel Guardia al respecto de lo que dijo Lola Cortés, se vale, ¿no? O sea, al final ellos hacen un trabajo todas las noches cuando están en el teatro, es un trabajo digno, es un trabajo de respeto. Sí, sí, también Lolita hizo uso de su libertad de expresión, o sea, tampoco es para matarla, usted puede o no estar de acuerdo y la obra es un éxito y el público cree que vale la pena verla y es un éxito, está bien puesta, etcétera. Si Lolita piensa que no es tan buena, tampoco podemos criticar, te voy a contar algo que pasó la semana pasada. Sí. Algunos críticos, algunos, no todos, no les gustó Barbie, se vale dar tu opinión. Ah, no, absolutamente, pero entonces también recibe cuando se me contesten y ya, más adelante Patricio Cabezut denuncia corrupción en el caso que enfrenta con su ex mujer, lo vamos a tener aquí en la zona de espectáculos. ¡No bien! 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 Bienvenidos a Survivor, Gary lo dijo en alguna ocasión, soy malo para hacer estrategias y lo demostró, le tronó el cohete en la mano. Le tronó el cohete en la mano, sí, no fue la semana pasada de Gary y terminó, terminó con su salida. No fue la temporada de Gary en general, dijo que venía más tranquilo, más relajado y se vio todo lo contrario. Al final de cuentas está en la semana 10, que no es poca cosa, pero... vamos a ver porque él quería hacer la estrategia de dejarse ganar, desafortunadamente fue muy evidente y Pablo lo echó de cabeza, vean esto, se van a punto los golpes. Está dejando, ya lo vi hablando con Naomi, ya lo vi... ¿Perdón? ¿Perdón? Ya te vi dejándote, deshaciendo el nudo suavecito. ¡Ah, mira, qué grosero el niño! Yo nunca me voy a dejar ganar, nunca me voy a dejar ganar, eso no está en mí. Varias veces, por favor, por favor, Pablo, por favor, por favor, con el nudo estaba mal también, se enredó con la otra cuerda amarilla, ¿cómo que no lo voy a agarrar? A vete con tu actuación a otro lado, a mí no me engaña nada. ¿Actuación de qué? Actuación la tuya, que siempre dicen que estás actuando y actuando y actuando, haciéndote la víctima, siempre te haces la víctima, te la estás haciendo ahora. Ahora sí, ok, ya veremos en extinción cómo te va. Está bien, está bien, como quieran, si me tengo que irme hoy, hermano, ¿tú crees que a mí me preocupa irme a ver a mi familia? ¿Entonces? ¿Por qué me voy a dejar perder? Estás loco, estás loco, ¿no te funciona? ¿Quién está gritando? ¿Quién es el loco, hermano? No, ¿pero quién es el que me está diciendo? En vez de Eric. ¿Quién es el que se burló primero? ¿En qué quedamos? 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 No, 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 ¡no! No, no, así no, Gary, así no. Está en lo que si usted no tiene la culpa. No, compañero. ¿Cómo van a confiar en él si él desde un principio no quiere estar con ese equipo? Obviamente, claro que creen que se dejó ganar. Que no estuviste ahí una parte donde se mete al mar a hacer estrategia con el otro equipo. Sí, pero ahí no hay forma de cómo ayudarle en ese momento a Gary porque, de hecho, Pablo se paró y él fue el que le dio un cabezazo. O sea, no hay forma. Y a enfrentarlo, ¿no? Como vámonos a los golpes. No hay necesidad. No hay necesidad. Además, él ni siquiera fue discreto en las estrategias con el otro equipo. No fue discreto en hacerle sentir al equipo con el que estaba que estaba cómodo, ¿no? O sea, todo el tiempo les hacía cara. Pero esto yo creo e insisto, decir que no lo hizo bien cuando llegó a la semana 10 está bravo, pero sí creo que se fue derrumbando, sí creo que Aarón en algún momento se metió en su cabeza, lo sacó del CEN y explotaba ya por todas partes. Porque ahora fue con Pablo, la semana pasada lo vimos con Sergio, que estaba muy mal con Sergio y se convirtió en una granada que explotaba en todos lados y termina con su salida. Claro. Pablo sabía que mentalmente Gary no iba a poder con la extinción y por eso dice nos vemos en la extinción. Pero bueno, Gary cambió su versión sobre el conflicto echándole la culpa a Pablo, pero acepta que se robó la carta de la esposa de Pablo pensando que era un papiro. Ay, por Dios. Cosa que pone muy mal a Pablo y con toda la razón. Cuando estás en esos lugares te aferras a tu fotito, a tu cartita. ¿Estás defendiendo a Pablo? Sí. O sea, está defendiendo a Pablo. Pero quería ganar. Lo que a mí me enojó Warrior y me puso furioso es que él se ventilara y calumniara decirme que yo me dejé. Eso fue lo que explotó mi cerebro y sí, fui yo el que agarré y agarré la carta que dice que es la carta y pensé que era el papiro porque estaba tan enojado y dije, ok, él me quiere y pues yo también no puedo esto fue para mí lo peor porque bueno, ya estoy enojado, ya decidí aventarme el tiro de robar algo que está mientras mi compañero está ahí compitiendo, pero que te salga mal, que te salga mal esto que decidiste hacer. Pero te digo una cosa, te puede llegar a salir mal, Capi, porque tienes prisa, porque estás metiendo la mano, pero cuando ves que es la carta de su esposa, o sea, sí creo que sí tienes que decir, bro, te quería robar el papiro, o sea, sí te la quería aplicar, esto es sumamente personal, te repito, cuando estás en las playas, en los campamentos, en esos lugares que estás pues luchando contra un montón de cosas, tu fotito, tu cartita, tu ambuletito de tu familia, es todo. Y por otro lado, Pablo ya que guarde bien sus cosas, le roban cada semana, de verdad. La guardó bien, la guardó bien que a la hora de la extinción, tómala. Todo salió mal la noche del viernes, porque miren, primero Aranza usa el tótem para la inmunidad de Pablo y después, otra sorpresa, Dugan le da su tótem de inmunidad a Gary. Lo cual mandaba a Pablo. Pero entonces, Pablo bloquea el papiro de Gary y todo se va a la extinción. Lo hicieron mal, lo hicieron muy mal. Y además, ya desperdiciaron todos los tótem, todos los papiros y todo. Que es lo que iba a pasar, porque ya es la fusión. Pero cuando Pablo no dice nada y nada más cuando Warrior va a contar de bueno, los votos, Pablo, Pablo, espérame Gary, espérame Warrior. Ahí te va, ahí te va todo lo que es meter la pata. Mírenme esto. Tengo el tótem. Este, y, pues la neta quiero hacer uso de él. Se lo quiero dar a Gary. Pues ya que estamos jugando al jueguecito aquí de los poderes, yo tengo uno que no era para usar así, pero pues la situación lo requiere. y con este bloqueo el tótem secreto. Estás bloqueando la inmunidad de Gary. ¿Estamos en lo correcto? Desde el punto de vista, no sé, a lo mejor alguien ahí que tenga los cálculos bien, faltó un papiro de utilizar que nunca utilizó, el de Naomi. Ese se quedaron con él, ¿qué hacemos con él? Y nunca se utilizó y ese hubiera ayudado. Pero ya no lo pueden utilizar. Ya no. Ya se acabó. Ahora, eso hace al final de cuentas que los tres hombres se fueran a la extinción y terminó saliendo. Adiós, Gary. Ya lo tendremos por aquí. Por comportarse como un bebé justamente. Que se despidió de Sergio como si fuera su mejor amigo y a Pablo no le dirigió la palabra. Totalmente. Muy mal, Gary. Esas son cosas de bebé. Hoy les traigo un tema muy interesante y un poco, pues podría ser medio polémico porque hay gente que cree y hay gente que no. El mal de ojo en bebés. Ah, claro. Es la creencia de que una persona puede causarte daño con solamente mirarte, ya sea por admiración, por envidia o incluso de manera involuntaria. Yo lo había escuchado antes, pero cuando nació Mateo fue demasiado la intensidad en redes sociales de ponle el hilo rojo, ten cuidado. El ojo de venado. Exactamente, el ojo de venado, deja que la gente lo toque. Primero, los síntomas. Son llanto descontrolado, sin consuelo. Dices, ¿qué le está pasando? Este no es mi hijo. Sueño alterado. Le cuesta demasiado dormir, se despierta durante la noche, se le quite el hambre, le da diarrea, vomitando continuamente, muy frecuente y sin motivo. Entonces, a mí lo que me preocupó es que investigando este tema había tantos, pero tantos videos. A lo mejor obviamente lo graban para mandárselo al pediatra o a su mamá para ver qué está pasando, pero ¿subirlo a redes? No sé. Mira, yo en el nacimiento de nuestros dos hijos también fue en redes sociales una bomba y nos decían 20 mil cosas. Nosotros creemos que los niños realmente pasan por muchas etapas, les pueden dar coliquitos, pueden tener fiebre, pueden sentirse más y se lo atribuimos más a esto, llevarlo a un pediatra que lo revise y ver un tema médico que creer en un listón rojo o ese tipo de cosas. Creamos un entorno de amor que nosotros cerramos el círculo y no permitimos que nada de lo que nos digan externo nos afecte. Estaría increíble preguntarle a un pediatra cuántas veces llega una mamá a preguntarle por el mal de ojos a ver qué les dice porque científicamente esto es más como esotérico, ¿no? Hay quien cree y hay quien no. Hay que respetar la creencia de cada uno y las energías se mueven, eso es real. Existen. Existen. Pues sí. Yo, la verdad, es que también me lo dijeron, pero a mí me daba más preocupación que se fuera a tragar la pulserita o que eso le hiciera daño que el mal de ojo. La verdad, eso me preocupaba más y yo soy un poco más científica, entonces yo siempre me he encomendado a Dios y a mis hijos y a mi familia y siempre a esa protección. Entonces, como que lo demás, no, prefiero irme por el otro lado de... Mira, yo la verdad soy muy escéptico, pero también pienso que no pasa nada, o sea, tampoco sobra si le pones el listoncito, a lo mejor se le puedes poner hasta en la piernita, ¿no? Ahora, lo que yo no sé muy, y no tengo claro si nos ayudan allá en casa, es como, ¿cuáles son las reglas del mal de ojo? O sea, ¿sí lo pueden tocar al bebé o no lo pueden tocar? O sea, si yo digo, ay, qué bonito bebé, es tócalo. Tócalo. Para que no le hagas el mal de ojo. Ah, pues ahí está. ¿Ustedes creen pusiste la pulserita roja? Pues ayer que estuve investigando tanto hasta me hacen dudar, y ahora llora y es que lo subí a redes. Ay, no, puede ser eso. No, la verdad, yo soy muy igual, o sea, no le puse la pulserita, se la puse ayer en la noche por si las flys mientras tocaba el tema. no sobra. Yo le ponía pulserita, le poníamos un collar, un hilito rojo y no sé qué, y luego nos íbamos al pediatra. Las dos. Lo que se tiene que hacer en dado caso, si creas, es pasarle el huevo, ponerle algo rojo y punto. Decía una oración ahí, si quieres. Pero bueno, seguimos con más en Venga la Alegría. Sí me gusta, sí me gusta. Muy bien, a mí de niño me pasaron el huevo por todo el cuerpo, no saben el dolor, de verdad, no sabía que era tan flexible. Bueno, es momento de que conozcamos a Jacqueline, una joven artista de danza aérea que sueña con salir de las calles para convertirse en la mejor del mundo y demostrar que el barrio tiene talento. Mi nombre es Jacqueline Hernández, tengo 17 años y practico la danza aérea. Empecé porque ocupaba dinero, ocupaba recursos y esto es lo que sé, esto es lo que hago, es lo que me gusta. Entonces empecé colgando mi tela, haciendo mi show y rápido pidiendo dinero y con eso me ayudan mis estudios y ayudan en mi casa. Todo se puede, vengo aquí en las mañanas, estudio en las tardes y con lo que gano aquí ayudo en mi casa. Yo lo que siento cuando estoy arriba de las telas, me olvido de todo, de todos mis problemas. Es mágico, es como volar sin alas. La gente te juzga mucho a veces, te hace malas caras, a veces hasta te llegan a aventar el carro, pero hay mucha gente buena todavía que apoya y eso es lo que me motiva a seguir en esto. Sé que es muy difícil, pero a través del arte sí puedes salir adelante. Pues mi sueño sería hacer esto más profesional, irme a los circos más grandes del mundo, viajar. Algún día voy a llegar a ser la aeralista más grande del mundo. Mi nombre es Jacqueline y vengo a demostrar que el barrio tiene talento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Espectacular! ¡Un aplauso para Jackie, queridos amigos! ¡Ábrale, gracias! ¡Un aplauso para Jackie, queridos amigos! ¡Eso, hombre! Jackie, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, mi Jackie, platícanos tu rutina. En la mañana vas, haces tu arte en las calles de la Ciudad de México y en la tarde vas a estudiar, ¿correcto? Sí, exacto, así es. Ok. ¿Y qué estás estudiando? Eh, prepa. Prepa. ¿De qué más? Un saludo a tus compañeros de la prepa. Hola. ¿En dónde? Eh, por mi casa. Un saludo a la prepa que está por su casa. ¡Eso! Muy bien. Oye, ¿eres parte de algún colectivo artístico? ¿Entrenas tú sola? ¿Cómo aprendiste? Sí, así es. Estoy en la Escuela Gravedad Cero y de hecho este 4 de agosto, el viernes, vamos a dar una función. Están todos invitados. Ok, por ahí busquen las redes sociales de Jackie o de Gravedad Cero para que vean artistas de esta calidad. O sea, vas por la ciudad, buscas puentes que funcionen y de repente... Altos. Altos y dices, aquí va a ser. Aquí va a ser. Eso. Si ven a Jackie en la ciudad, de verdad, apóyenla porque en algún momento van a decir, cuando esté en los grandes escenarios del mundo, yo la vi y la apoyé desde mi coche. Muchas gracias, Jackie. Muchas gracias a ti. Oigan, si ustedes conocen Talento de Barrio, ahí en la aplicación de TV Azteca en vivo, repórtenlo con nosotros porque sabemos que hay mucho ahí afuera. ¡Un aplauso para Jackie nuevamente! Bueno, hablando de angustias, esta es información del día. Lidia Brito acaba de dar a conocer que termina la relación con su pareja. Sí, este... este muchacho con el cual pues tuvieron este problema en Cancún con el reportero Ernesto Mariano Martínez, por medio de la presente, dice, hacemos el conocimiento que hemos decidido terminar nuestra relación de pareja desde febrero. ¿Tú te acuerdas que un tiempo después ella hablaba de que querían tener un bebé? Sí. Como extraño. Nos está diciendo aquí que desde febrero terminaron, pero realmente las declaraciones de Lidia con respecto a su maternidad son mucho más recientes. Es curioso. A lo mejor ella quiere convertirse en mamá de alguna otra manera no necesariamente con este caballero. Efectivamente. Me parece que también después de algunos temas pues Lidia está desmarcándose, ¿no? Por lo que este chavo pueda llegar a hacer o algo. Yo no tengo la culpa, yo soy actriz y ya lo que él haga, cosa de él, ¿no? Un chico que ha tenido muchos problemas mediáticos y públicos y bueno, terminaron la relación. Pues bueno, vamos a cerrar este tema y abrimos ahora a Patricio Cabezud que qué, fíjese, cree que hay corrupción en el caso legal contra su ex esposa. Esto y otras cosas nos platica. Patricio Cabezud revela que la batalla legal para poder ver a sus hijas ha impactado fuertemente a su salud. Yo tengo que hacerme exámenes la próxima semana de unas bolitas que me salieron que afortunadamente aparentemente un par de bolitas hay raras en mi cuerpo que aparentemente son lipomas que no es nada malo pero obviamente me asusté una bola aquí espantosa que nunca me había visto y pues te asustas, ¿no? Como dicen los médicos se está somatizando problemas gastrointestinales, problemas de presión alta, problemas de los bronquios y nada que no se pueda resolver haciéndole caso a los doctores. Esta batalla contra su ex mujer Áurea Zapata ha tenido poco avance. Prácticamente sigue igual por las mismas razones que ustedes ya saben cuando tienes recursos para meter apelaciones para meter después de la apelación amparos y después del amparo revisión del amparo para cada apelación tienes que esperarte tres o cuatro meses para cada amparo otros tres o cuatro meses para cada revisión de amparo otros tres o cuatro meses en total se te va un año ahí. La pregunta fue directa ¿cree que en este caso exista corrupción y tráfico de influencias? Es que lo que yo crea o no crea es completamente irrelevante. No tiene ya ni siquiera sentido opinar si creo o no creo en una cosa. Aquí el daño es a las infancias. Lo único que quiere es ver a sus hijas. Y que el juez de lo familiar resuelva y que dejen de poner tantos pretextos las autoridades y que resuelvan en favor de las infancias. Es que siempre he querido que se resuelva de manera legal porque eso es lo que se tiene que hacer eso es lo que está estipulado en las leyes. En la cámara Raúl Bolaños yo soy René Gómez y que venga la alegría. Es que cuánto tiempo tenemos hablando de esto y él sigue sin poder ver a sus hijas y recordemos que esta acusación de violencia familiar es de su ex mujer en contra de Patricio no involucraba a las menores. Es decir, la violencia no es hacia las niñas y él no tiene la posibilidad de ver a sus hijas en muchísimo tiempo. Es lo mismo que platicamos en el caso de Héctor Enia. Hay que hacer un bazar para poder vender y solventar los gastos. Son tres instancias para que... O sea, son tres rounds para hablarlo facilito y cada uno de esos rounds se alarga muchísimo y la gente después no tiene para pagar un abogado y entonces no puede acceder a la justicia. Ahora, esto que está diciendo de las enfermedades es real. Nosotros lo vimos aquí, conversamos con él aquí detrás de cámaras cuando vino a Venga la Alegría y él estaba verdaderamente desesperado y claro que esa angustia se somatiza y el cuerpo lo externa de otra manera como le está pasando a Patricio Cabezudo. Ojalá lo solucionen. Hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. Bienvenidos al mejor juego del mundo mundial que se llama... como estuvieron viendo durante el programa en instantes, en minutos, nada más, el castigo para el favorito. ¡Ay, más hielo, no! Le dijimos que basta, pero el verdugo se manda solo. El verdugo hace lo que quiere. No, verdugo. No, 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 es un iceberg, es un iceberg el castigo. Quinto castigo consecutivo para el favorito. No recuerdo si había pasado eso. ¿Ya había pasado? ¿Cinco meses seguidos? Pues yo creo que a ellos porque el año pasado es que no me la escucha. Pero no sé si fueron cinco o cinco. Hay que ver. Vamos a ver qué pasa este mes porque comienza una nueva ilusión. ¡A jugar! Y yo siempre tiene razón. Con papel. ¿Papel? ¿Quieres papel? Sí. Ok. ¿Y piedra, papel o tijera? ¡Ay! ¿Puso papel? ¿Puso papel? La traicionante. ¡Qué mala nota! ¿Piedra, papel o tijera? ¡Ay! ¡Soy al caballero! ¡Comienza! ¡Comienza el favorito! ¡Comienza el favorito! Esta nueva ilusión cumplirá en el castigo como siempre. ¿Tengo beneficio? ¿Tengo beneficio? ¿Qué? ¿Qué beneficio? ¡No hay beneficio! No hay beneficio. ¡Comienza derecho este mes! ¡Le dieron en tu casa! ¡Vamos! ¡Es un dos! ¡Bueno, duque! ¡Buen super, eh! ¡Vamos dos segundos! ¡Vamos dos segundos! ¡Vamos dos segundos! ¡Vamos! ¡Vamos dos segundos! Tranquila, ya sabes, una por una, vámonos. 20 segundos. A partir de ahora. Son dos, no sabes qué. Casa. 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 Casa Blanca. Casa Grande. Punto. ¡Qué bonito empezar con el punto doble el mes! Vamos, Mau, a ver si lo puedes replicar. Vamos a hacerlo exactamente igual que ellos. Qué suerte que te toques Casa Grande con el punto doble, ¿no? Gracias a toda la gente que fue al teatro esta semana. No vale, no vale, no vale, no vale, no vale. Qué bueno. No vale, vamos, hay que pegarle. Ayúdenme. Si le pego con esto es lo mismo que pegarle como boli. Sí, también, también. Pégale hacia arriba. Impactalo hacia arriba. Así. Vale, 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 vale. ¡Uy! Así sí, así sí. Vamos, vamos. Va derecho, va derecho, puede ser. Ahí está. El cosmos. Bien, Mauricio, el universo lo recompensó. Bueno. Bien, vamos, cábala, tú sí te vas a caer. Toca, caer, caer. De los tris, atención. Cábala a este loco, a ver. Son 20 segundos para empatar. 20 segundos para empatar. A partir de ahora. Película, película, no sabes, las siete palabras. La primera. Un. La. El. El. La segunda. El recuerdo. El sueño. El sueño. El sueño. El sueño de una. El sueño de una mujer. El sueño de una noche de enero. Punto. Quiero bailar, muchachos, la guaracha sabrosona. Yo quiero bailar, muchachos, la guaracha sabrosona. Con una linda, muchacha. Será la de Shakespeare. ¿Qué vamos a hacer este día a las 8 de la noche? Ver, ¿qué pasa? Se para, se para en mi casa. Métanse por favor a YouTube a través de Ricardo Xar este mes. Tenemos de todo en el programa, se van a divertir, sobre todo ahorita. Ricky, si no tiras un dos, serías el primero de este mes que no lo hace. Y... Gracias, papi. No. La cabina de ese señor, que ha sido el pedo. Venga. ¿Es robo? Es robo. ¿Es robo? Atención. 20 segundos para robar. 20 segundos para robar, a partir de ahora. ¿Qué sabes? Cuatro. Primera. Dos. Dos hombres en fuga. Dos, tres. Dos tipos de cuidados. La segunda. Sí. Sí. Amor. Dos tipos de amor. Dos años de amor. Dos años de amor. Dos meses. Dos años de amor. Dos años de amor. Dos años de amor. Dos años. Dos años de amor. Sí. Dos siglos de amor. Dos semanas. Ah. Dos semanas, amor. Adiós siglos al final. No hay punto para nadie. Dos a dos. Es el primer turno que no se adivina. Vamos. ¿El de Ricardo? Sí. De todo el mes. Vamos. El primero del mes. Luego vendrán otros. Sí, va a ser con diferencia el que más puntos hace. Ximena, nos va a estar el primer menos uno. No vale, no vale. Es increíble, pero no vale. Péguenle. Es que ya molesta. Péguenle. Nos falta el primer menos uno del mes. Ahora sí, ahora sí vale. Mario Bros. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien concentrada! ¡Bien, Ximena! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien caldo de pollo! ¡Atención! ¡Concentrado! ¡Punto doble! ¡Ya te iba a preguntar, Paul! ¡Eso no falla! ¡Eso no falla! ¡Eso no falla! ¡Eso es un teléclasico! ¿Cómo fue? ¡20 segundos! ¡Eso es muy bueno! ¡Vean instando! ¡20 segundos! ¡No siempre está tan concentrado! ¡Punto doble! A partir de ahora! ¡Eso es película! La película. La primera. ¡Lejos! ¡Huya! ¡Huyendo! ¡Huyendo de los gorilas! ¡Eso es un escape del planeta de los simios! ¡Punto! También quisiera decir que es el primer robo del mes. También quisiera decir que es el primer robo doble del mes. Se apropió de un 2. Aunque él no lo tiró, lo hizo suyo. Muy bien. Ahora gana el favorito 4 a 2. Y viene Quique. Vamos, Quique. Vamos, Quique. Todos tiraron un 2. Los que tiraron, todos tiraron un 2. Sí, tú también. Por favor, Pato. Suerte. ¡Casa! Porque fue el primero que nos acudió. De los que tiraron, sí. Pero el primer robo del mes. Tres, dos, el uno. Tú sabes qué bien. El bote robo activo. Todos estrampados. A falta de cristal. Lo más tóxico que pudimos conseguir. Vamos. No me caes bien, pero... Vamos, Quique. ¿Por qué estaba aquí toda la vida? No, no hay manera. No hay manera. Lo lamento mucho. Llevas a unos 5 años diciendo tantas cosas. Bueno. Exacto. Me sorprendería mucho. Si la adivinan. No quiero dar pistas. Sí, porque ya lo traigo. No he podido ir. Pero tendrán 20 segundos. Vamos, muchachos. Tranquilos. A partir de ahora. Tres. No sabes. La primera. Corriendo. Máquina. Trenes. 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 Trenes perfectos. Trenes elegantes. Trenes parejos. Trenes maravillosos. La tercera. Vista. Perdidos. Trenes bien y vigilados. Altura. Vigilados. Vigilados. Trenes. Estamos perdidos ya. Vigilantes. Trenes vigilantes. Trenes algo vigilado. Algo como perfecto. Trenes precisamente vigilados. Trenes rigurosamente vigilados. ¿Pero qué dices trenes y vigilados? Tenían el camino. Tenían la estructura. Faltó una palabra. Vamos, 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 vamos. Rigurosamente. No seas malo. Empecé yo. Perdón. No lo sigas. Robo. 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 No reciben. Vamos. Qué garantía. Tu equipo te extrañó, Floreo. Sí, no reciben. Rigurosamente y vigilados. Lo actuó muy bien, Kike, hay que decirlo. Estaba bien difícil. Es robo. 20 segundos para robar. Es robo. 20 segundos a partir de ahora. Sí, tres. No sabes, película. Sí, puede ser, dice ella. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo es? ¿Cuándo sé? ¿Cuándo sé? ¿Cuándo sé? ¿Cuándo se quiere? ¿Cuándo? ¿Cuándo se hace? ¿Cuándo se ama? ¿Cuándo me ama? ¿Cuándo me ama? ¿Cuándo me ama? ¿Cuándo sé? ¿Cuándo es? ¿Cuándo se ama? Ay. Cuando sea mía, no hay punto para nadie. Seguimos 4 a 2 favorito. El favorito que tiene que salir de una racha de 5 meses, cabatita. 5 meses. ¿Es tu castigo favorito? ¿El del agua congelada? Me humo mucho. No está tan padre. Te vamos a cuidar, cabatita. Pégale, pégale. Eso, ahí sigue siendo cabatita de la suerte. ¡Uy, uy, uy! ¡Es un 3! No mames, cabatita. No, vete a la chica. Es la primera en sacarlo de 3. Sería la primera del mes. Es una novela. En pegarle bien. Ahí está. Bote radioactivo. Bote radioactivo. Faltó un 3. El 6 será bueno en el próximo. Viene Ricky. Por favor, aprende. Te va a señalar que hay uno más fácil. Lo sentís. Este es el que tiene más. Por energía se puede ver. De los tristones. Porque el otro estaba fácil, ¿eh? Ok, claro. Cuando seas mía, baby, ya lo verás. Ay, no quiero dar pistas, pero... Sí, sí. Yo digo... No, sí. Dudo mucho que la adivinen. Ricardo. Así es un salido. Permítanme dudar. Así es un salido. 20 segundos. A partir de ahora. No sabes qué es el 7. La primera. Ante, abajo cabe con contra D. Desde entre hasta Asia para... Para Asia. Para. Para ti. Para ser. Para Río. Para allá. Para es. Para esta. Feliz. Contento. Para estar feliz. Sigue, sigue. Cosas. Tú. Me. Grande casa. Le voy a dar uno. Museo. Sí, lo que es perfecto, museo. Después del tiempo. Para pasar una tarde en el museo. Para su tranquilidad, haga su propio museo. Vamos. O sea, aquí es un palabra. ¿Qué es eso? Como un poema. Era muy difícil. Era casi imposible. Vamos. Así. Así se las gasta el bote radiofino. Vamos. Me gusta que sea difícil. Está reactivo. ¿Sí? Ahí va el capi. Le va a pegar y le pega. Bien. Y va mezclada. Vamos. Ahí lo tengo. No te preocupes, capi. No es mi día, capi. Lo estoy disfrutando. Casi es lunes. Pero será mañana. ¿Por qué no? Mejor que este día. Sí. ¿Cómo? Vamos perdiendo. Ahorita estamos en el menos uno. Sí, sí, le damos unos segundos. Pero ahorita los vemos como... Para recuperar el punto. Venga, capi. Eso. A partir de ahora. Canción. Cuatro. Primera. Ser. Fui. Fue. 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 Fue mujer. Fue. 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 Con un hurraca famosa. La boda la celebraban. Allá por la rumorosa. La boda la celebraban. Allá por la rumorosa. Fue. ¡Atención! Porque hay vida. Hay vida todavía en este partido. Fue. Fue. ¿Fue? ¿Cuánto? Fue. Yair. Bien. Se revolvió. ¡Ah! Es el buche cabuche. Voy a ver que... Ay, ya. Atención, 20 segundos, a partir de ahora. La primera, todos, es, ser, todo ser, todo ser. Todo se derrumbó dentro de mí. ¡Juntos! A través de las persianas, de tu cuarto, de tu alma, tú hiciste... ¡Bien! 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 ¡Cinco a dos! ¡Cinco a dos! Necesitan el doble tres. Territorio de milagro moderno. Sí, el primero del mes se le ganó a tres. Sería el primero en tirar y perder el partido. ¡Venga! ¡Bien! ¡Bien, bien, está bien! Increíble, hizo el que iba muy chueco. Vamos, a ver si se ponen a tiro. Todavía se puede. 20 segundos. Todo se derrumbó. 20 segundos. Acá es el sila, por acá. Para descontar peligrosamente. A partir de ahora. Sí, dos. ¿No sabe la primera? Sacar. Colocar. Disco. Disco. Disco amor. ¡Punto! Ídolos de la afición, el santo, el cavernario, Blue Demon y el Bulldog. El santo, el cavernario, Blue Demon y el Bulldog. Y la gente comenzaba a gritar. Es una canción del primer disco de Mario Dome. ¡Ah! Disco amor. Último turno por equipo. ¿Qué vas a hacer hoy a las 8? ¿Qué pasa? ¡Uy! ¡Deja vu! ¡Vamos! ¡Vamos, Ricky! ¡Vamos, Ricky! Ya robó un 2. ¿Podrá tirar uno? ¿Podrá tirar uno? No sé, no sé. ¿Está bien? ¡Sí! ¡Venga de mejor! ¡Venga de mejor! ¡Venga de mejor! Ahora tiene dos chances. ¡Visualízalo, Blue! ¡Visualízalo! ¿Qué fue eso? ¿Sí se le das? ¡Ah! 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 Si puedes detectar cuál es, podrías darle la victoria a tu equipo. Es más fácil eso. Toca el fácil, por favor. Ya, agarró el fácil, ahí, agarró el fácil. Sí es el fácil. No. No. No sé, sí. Si la viste así. Son 20 segundos. Por supuesto que iban a darme su propio consejo. 20 segundos. Dile, porque... Nunca la había escuchado. A partir de... Ahora. Película. Tres. Primera. Anillo. Compromiso. Compromiso. Patrimonio. Patrimonio. Compromiso. ¡Cásate! ¡Cásate! ¡Casado! ¡Casamiento! ¡Boba! ¡Cásame! ¡Cásate! ¡Cásado! ¿Qué? ¿Cásado para qué? Para. ¿Con. ¿Quién? ¿Con quien quiera? ¿Quién pueda? Compromiso siempre. ¡Cásese quien pueda! ¡Punto! Ese botecito, ese botecito, ese botecito, si no se mueve se oxida. Ese botecito, ese botecito, ese botecito es para gozar la vida. Muévelo, que muévelo, que muévelo. Mueve, nena, ese botecito. Muévelo, que muévelo, que muévelo. Es increíble. Hace un turno, perdían 5 a 2. Ahora están 5 a 5 y pueden ganar. Último turno total. Venga, Capi. Venga, el Capi. Se pone la capa de superhéroe. El Capi favorito. El Capi favorito. Capi, Capi. No va a ver uno. Hay que pegarle, hay que pegarle. Venga, ven. Venga, Capi. Lo estoy tratando de agarrar antes de que caiga para que no haya tanto. ¡Sí, no! 4, ¿le gusta el 4? Me encanta el 4. ¿Qué emoción? El 4. Ya eres un bravo. Capi, es para ganar. Ándale. Ya eres cabrillo. Puedes partir, además. ¿Y cuando celebras? Marchito invita. Atención. No te hagas como ellos. Sí, no te hagas como ellos. No, está bien. Cabrillo, pon atención. 20 segundos para ganar. Nunca te vayas al lado, seguro. 20 segundos a partir de ahora. No sabe cuánto. En... Un... En una... En una... En una... En una isla desierta. En una isla desierta. En una isla tú. En una isla tú. En una isla tú y yo. En una isla juntos. En una isla. A bajo cabecón. En una isla contigo. ¡Juntos! Hoy se casó el huitlacoche. Con un hurraca famosa. La boda la celebraba. Ay, a por la rumorosa. La boda la celebraba. Ay, a por la rumorosa. Vamos a ver. Hay que darle, jugador del partido del camping. Que faltando cuatro segundos se acordó que podía partir. No le tembló y gana el pueblo. No me crean a mí. Toquen el agua, compañeros. Y díganme cómo está. ¿Cómo está? Está congelada. Está helada. ¿Congelada? ¿Qué está helada? Quiero decir a unos 18 grados. 18 grados. ¡Bapocero! Para que el favorito cumpla su quinto castigo consecutivo. No sé si esto había pasado. Hay que buscar en las estadísticas de Sin Palabras si había perdido un equipo cinco meses seguidos. Después de ganar enero y febrero, el pueblo está de fiesta. Está más fuerte. Están relajados. Ricardo quiere tirar un árbol. No, no, es una palmera de oro. Hay que cuidarla. Ricky, quinto castigo consecutivo. Es terrible porque tocan el agua helada y es un sufrimiento. Hay que decirlo. Así es el Sin Palabras. El favorito siempre cumple y no va a ser la excepción esta vez, compañeros. Cumpliremos, cumpliremos. ¿Cumpirán? Me informan que va a ser con traje de baño blanco todos. ¿Traje de baño blanco? ¿Bikini? ¿Bikini o playera? Sin problema. Blanco todos. ¿Dónde están los bikinis? Ya estamos listos para el castigo del Sin Palabras. No se lo pierdan. Quedan unos minutos nada más para gozar. Ustedes siempre gozan con el sufrimiento de los rivales. Además, el tema de lo verdoso, ¿eso qué es? No, es un colorante. Es un colorante para que se alcance a ver a cámara. Es legal. Está perfectamente pura el agua. Muy brillante. ¿Cuándo vamos a echar al juez un día de estos? El juez no, el juez no. ¡Vente, Capi, vente! Ya estamos listos para los Juegos de Venga. Dime eso otra vez. ¿Eh? Dime eso otra vez. Vente, Capi, vente. Vamos a jugar enganchados. Enganchados. Con dos invitados especiales. Querida Curvy. Bienvenida. Gracias por ir. Y Rafa Mercadante. Bienvenido. Mi querido Paquete. Los conductores de la Rueda de la Suerte que se estrena este día. En un par de horas nada más. Ya vamos a platicar de eso. Ahora primero vamos a jugar. Venga. Ármense los equipos, por favor. Ya saben, las reglas. Todos pegados. Vamos a poner una canción. Siempre a su lado. Y cuando reconozcan la canción y crean que pueden cantarla, deben avanzar hacia el micrófono. El primer equipo que tome el micrófono tiene que cantar la canción para obtener el punto. ¿Están listos? ¡Échame la música! Vas. Perdón. ¿Qué? Ok. ¡Corre! El sabor de papel. El sabor de papel se nos da el que destruye. Y el sabor de papel. ¡Punto! Primer punto para el equipo azul. Ay, no me digas, es que está muy bien. Recuerden que nuestros invitados tienen que ser el primer enlabón de la cadena. Ahí está. Siempre se quedan adelante y van rotando los de atrás. ¡Échale! ¡Ahí está! ¡Ah, no, pero otra vez! ¡Venga! ¡Sí, otra vez! ¡Rafa! ¡Rafa, muy bien! ¡Sí, otra vez! ¡Sí, otra vez! ¡Échame la música! ¡Corre, corre! ¡Eso! ¡Uy! ¡Pero que salió! 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 Es que Curvy desde el primer tambor supo que era mi tierra y enseguida tendría que darle dos puntos a Curvy porque cantó mejor que el azul. Esto está empatado, empatado. ¿Quién va ahora detrás de Curvy? Recuerden que por lo menos hay que esperar que suene la música. ¡Música maestro! ¡Cuál vale! ¡No voy en tren! ¡P downtín! ¡No necesito a nadie! ¡Senco maestro! ¡No voy en tren! ¡No es! ¡Incorrecta! ¡Pueden robar! ¡Amarillos como a los perros! ¡Uy! ¡Amarillos, azules! ¡Atención! ¡Punto! ¡Punto para el rojo! ¿Quién es la respuesta en la pantalla? ¡Oye, Chiqui, bárbaro! ¡Qué risa! El tema es que ambas canciones comienzan con la misma música, pero era amarillo-azul. La robó el rojo y ahora va ganando. Gana el rojo, 2 a 1. ¡Fórmense! ¡Vamos! Rafa y Furry adelante. ¡Échame la música! ¡Punto para el rojo! ¡Venga! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? ¡Carocha! ¡Punto para el rojo! ¡Qué pasa! ¡Atención! Esto está completamente empatado. ¡Empatado! Oye, 2 a 2. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Los, las piernas! ¡Estas son jaladas! ¡No sigue una canción! ¡Literal, Verán! ¡Sigue un himno! ¡Un himno! ¡Sigue un himno! ¡A ver, cómo corro! ¡A ver quién gana! ¡Es el último punto! ¡El que gana este gana todo! ¡Échame la música! ¡Buenos, los dos! ¡Buenos, los dos! ¡Literal, Verán! ¡Literal! ¡Buenos, los dos! ¡Buenos, los dos! ¡Literal! Los dos, los dos, ganaron, ganaron. Por favor, cuéntenos del estreno. ¿Están nerviosos, ansiosos? ¿Qué se siente? Yo no dormí nadita. Le debemos un micrófono. No, o sea, es parte del juego, no se preocupen. Mira, yo no dormí nadita, esto es un sueño hecho realidad. Ya faltan horas para que suceda esto. ¿A qué hora? Ya, a las 13 de la tarde aquí en este K1. 3 de la tarde toda la familia se va a reunir para disfrutar de un show de marca mundial. La Rueda de la Suerte, en punto de las 3 de la tarde, Manny Carrasco, Curricelma y un servidor, los esperamos. Vamos a cantar, hay mucho dinero, mucho coche. Y es para toda la familia, toda la familia va a poder divertirse y jugar desde casa. Todos pueden jugar desde casa, desde el más pequeño hasta el más grande, porque van a tener que adivinar cosas tradicionales, mexicanas, frases, dichos, que sin la chancla. Tú ya sabes, tú ya sabes, comida y demás. Gracias, Rafa, gracias, Curricelma, por acompañarnos. Gracias. No se lo pierdan en el estreno esta tarde, por favor. Y ahora vamos con Ricky y Luz. ¡Eh! ¡Ay, amigos preciosos! Si ustedes son amantes de los deportes extremos, es momento de que disfruten de la siguiente competencia. ¿Verdad, mi Rich? Así es, y es que Aldair y Tlaloc se encargaron de organizar una intensa carrera de doñitas que demostró por qué las madres de familia son la fuerza de este país. ¿Te parece si lo vemos? Me parece perfecto. Somos vatos. ¡Cheque! ¡Hey, qué tal, familia de Venga la Alegría! Yo soy Tlaloc Romero. Yo soy Aldair Leal. Bienvenidos a nuestra carrera de doñitas. ¿Qué se van a llevar estas señoras? Solo tienen que correr, demostrar por qué son la fuerza de este país. Y hay regalos, hermano. Vamos con nuestras primeras competidoras. ¡Venga! ¡Venga! Y así es como arranca la internacional carrera de doñitas. Vamos a concentrarnos en el desempeño de Marta y de Juana. Juana y Marta. Juana y Marta, vean nada más, porque hay un cetáceo ahí. No puede ser que están insinuando, señores. El desmayo, al borde del desmayo, Marta. Marta está a punto de llegar. ¡Qué forma de caer! Parecían pretextos de Juana, pero no, miren. Juana puede. Juana apoyada. ¡Vamos, Juana! ¡Todos somos Juana! ¡Juana está lográndolo! Y arranca la segunda carrera. Hasta parece que el jitomate está en oferta. Vean nada más, arrastrándose en el piso, trepándose a la leana y aventándose como si fueran verdaderos changos. Parecen sacados del hexatlón estas señoras. Dios mío, están luchando. Recuerden, por una licuadora patrocinada por Venga la Alegría y por Somos Vatos. Vemos aquí claramente que hay sangre, sudor y gloria. Se están peleando, pero también hay unas que se apoyan, se ayudan. Hay espíritu deportivo, se están empujando de las pompis, claro que sí, para poder trepar. Aunque la verdad, creo que ese no era el espíritu de la competencia. El espíritu era fregar a la de lado. De las 16 participantes que iniciaron esta contienda, solo nos quedan cuatro. Vamos a conocer a nuestras grandes finalistas. ¡Ah, pero qué hermoso perro! ¡Qué bonito perrito! ¡Yo quiero ese perrito! Ahora sí vamos con la final. Alday, ponte serio, por favor. Súbete los pantalones, porque mira, nada malo que estamos haciendo aquí en el inflable. No se cortaron las uñas de los pies. Y nos van a pochar el inflable. ¡Ay, pero ve esa señora! ¡Y ya se nos salió! Al parecer esa señora le puso mucho ajo a su guiso. ¡Tenemos una ganadora! ¡Vamos con nuestro tercer lugar! ¡Cecilia! ¡Cecilia! El segundo lugar que ya estuvo muy reñido. ¡Sagrada, San Angélica! ¡Lo dice todo, campeona! Y ahora sí, papi. La asesina de leyenda. No importó su desarela, ella corrió y corrió, hermano. ¡Vámonos, Arnés! ¡Vámonos, Arnés! Ella se va a llevar su bonita licuadora y su cajita con una despensa, claro que sí. ¡Esta fue la carrera de doñitas! Señoras y señores, bienvenidos al show de chistes. Inaugure este escenario el maestro Casasola, por favor. ¡Casasola! 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 Maestro, por favor, me va usted a acompañar con una rola para este chiste. ¿De qué gusta? Mire, es una... ¿Qué le parece música de Ponches? ¿Ponches? ¿Ponches? ¿Un Ponches Ponches? Hay una fiesta... ¿Ya se escucha? ¿Ya se escucha? Bueno. Ya está, ya está. Ahí está, ahí está, perfecto. Una fiesta de puros ceros. Puros ceros están bailando. Puros ceros. Y de repente entra un ocho. ¿Qué? ¡Ey! ¿Qué hace este aquí? ¡Lárgate! ¡Ey! Y dice... No, perdón, perdón, me puse el cinturón. ¡Ah! ¡Casasola! 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 Ahora les pido un aplauso y unos balazos para el Pepe Charrascas. ¡Casasola! ¡Ay, pues tranquilo, tranquilo, Pepe! Relájese. Pepe Charrascas. Tranquilos. Ponte música revolucionaria. ¡Qué olé, desgraciadísimos y desgraciadísimas! Y uno que otro desgraciadito. ¡Soy Pepe Charrascas, desgraciado! ¡Uh! Pero ustedes pueden llamarme como me llaman mis amigos. ¿Cómo? Pepe Charrascas, ¿no le acabo de decir? Sí, 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 Pepe Charrascas, perdón, perdón. Yo vengo del rancho. ¿Esa es la música del rancho? Esa. No, maestro. Esa, ahí está. Pues yo vengo del rancho, desgraciado, en donde llamamos de una manera muy peculiar a nuestras hijas. ¿Saben ustedes cómo llama un ranchero a sus hijas? ¡Cómo! ¡Hija! ¡Eso! 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 Les pido un aplauso para Alex Sandaña. ¡Bienvenido a Alex! ¡Arriba a Monterrey! ¡Eso! Ahí ya me han llevado ahora a la Ciudad de México, igual que le dije. ¡Eso! Vinieron mis hijos, me llevaron a Polanco. ¿Ander? Polancolonia, Lomas Estrella, en Iztapalapa, por allá. Un chiste blanquillo, pero ¿Picarón se puede interventar? ¿Picarona? Sí, estaba una pareja en su luna de miel, estaba, ¿no? Y de repente sale la señora con su bata y le dice al marido, ¡Ay, mi amor, pero pues quítate la bata, hombre! Ya estamos casados, ¿no? Para ver tu hermosura. La señora se quita la bata y dice, ¡Eres hermosa, mi amor! Y ¡plac! Le toma una foto. ¡Ah, caray! ¡Pero para mí quieres la foto! Le dice, pues para cada que la vea, te tenga cerca de mi corazón. ¡Mamá! Se mete el bato a bañar, se mete el bato a bañar, sale con la bata y la señora, ¡Ay, mi amor, pues quítate la ropa, ya estamos casados! O sea, se quita la bata y la señora así. ¡No, mamá! ¿Y para qué quieres la foto? No, pues para mandarla a ampliar, mi amor. ¡Ah! ¡No, mamá! ¡No, mamá! Esa era una plática entre nosotros, ¿eh? Quedamos que no ibas a platicarlo. Esa anécdota de casa sola, esa. Oigan, oigan, tenemos un debut. El tecladista va a contar eso. ¡Sí! Eso, nunca, nunca antes visto. ¿En qué se parece el sushi y el Titanic? ¿A qué? ¿A qué? En que los dos tienen a Rose. ¡Ah! ¡Muy buenas, muy bonitas! ¡Es para el horario, es para el horario! ¡Me encantó! ¡Casa sola nuevamente, por favor! ¡Venga, casa sola! Un tipo que anda, ya sabes, en un tugurio en la noche y llega a su casa, brother, con un chupetón, pero chupetón, brother. Y de repente entra y cuando deja las llaves en el espejo de la entrada, dice, Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Y ve al perro dormido y lo agarra. ¡Ay, no, cago! Y ¡pum! Y sale el señor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que llego tarde, saludo al perro y ve nomás. O sea, me mordió aquí, ve cómo, ve, ve, ve. Y dice, ¡ay, ponle una golpiza, mira a mí cómo me trae! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Este es otro, maestro! ¡Ahí va otro! ¡Este es otro! ¡Ahí va otro! ¡Ahí va otro! ¡Ahí va otra nada! ¡Ahora sí! 28 viejas ¿Qué? Respeto, yo respeto ¿Se puede tener menos? Pues nada, que una de mis 28 viejas quería una troca De estas De 4x4, 16 Este, no Entonces me dice Viejo, ¿cómo me gusta la troca? Pues ya llegué, ya sabe cómo es Uno de espléndido Le dije, oiga, me desgraciada, ¿se acuerda usted De la troca esa bonita que vio? Ya sabe, la veo ¿Cuál, Pepe Chorrascas? ¿Cuál? No se acordaba la bigotona Le digo, pues aquella troca roja Bonita, roja color cereza Que arrancaba su horror Sí, Pepe Chorrascas, ¿qué cree que le compré? ¿Qué cree que le compré? Pues ahí estaba la vida Me compró la troca No, pero le compré un bilet del mismo color ¡Tranquilo, Pepe! Tranquilo, hombre Bien, muy bien Muy bien Mira, le eches otro Sí Otro ¿Cómo no? Es muy bueno Si quieres, ya no ¿Cómo no? Sí, otro Ya no estamos a la aire Ya estamos Ah, ya no estamos Oiga, el marido, ¿no? Se va temprano, se despide su mujer Está en la cama y se va temprano a trabajar Dice, ah, me voy en bicicleta para hacer ejercicio En eso, como está ahorita la lluvia, ¿no? Lluvia, lluvia Dice, no, me voy en el carro Pero con el carro llego más rápido Puedo descansar otros 40 minutos Llega a su recámara Se acomoda así con su mujer Dice, mi amor, ¿está cayendo un diluvio? Dice, sí Y mi marido, el idiota, se fue en bicicleta Ay, cómo feo, señora ¿Cabe otro cabina o no? Dicen que no Una disculpa No, hombre, qué pena Pero síganlo en sus redes sociales Guayen en sus shows Para que disfruten de todo el espectáculo completo Hola, familia ¿Ubican el sin palabras? Sí, cómo no Ubican que de pronto se torna un poquito Pelicoso Sí, cómo no Intenso Me gusta la que no te queda Áspero Permiso Con permiso Es por esto Es por este tipo de castigos Que el sin palabras se ha vuelto un suplicio ¡No! Ya está helada Híjole, qué feo Ya está alcanzando el punto de congelación el agua ¡Qué bárbaro! Por este tipo de castigos El sin palabras se ha vuelto cada vez más intenso Más peleado, más luchado Más peleas Más polémico Pero estamos listos para cumplir Porque el favorito Si algo tiene Es que siempre cumple Desde hace cinco meses Cinco meses consecutivos, Serge Pero no hay quinto malo No hay quinto malo ¿Quieres ser el primer voluntario? ¡No, supuesto! ¡Venga! De una vez Estamos listos para el castigo Vamos a probar ¿Quién te gustaría, mi sir? Vamos a probar que funciona bien Está correcto ¿Quién del pueblo quiere aventar a Serge? ¿Quién levanta la mano? ¿Quién no quiera? ¿Quién levanta la mano? ¿Quién levanta la mano? ¿Quién es luchada? ¿Quién es luchada? ¿Mau? 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 Voy, voy, voy Mau, Marcelata va a aventar a su amigo Sergio Híjole De veras, pues si no De veras Por favor, nada más acércate a ver el hielo Cuidado, Sergio Acércate a ver... Si pueden ver el hielo desde arriba, ya no se derrite Porque el agua ya está helada Es increíble Unas últimas palabras, Serge, antes de caer al agua helada Mira, en hace unos meses dije que no íbamos a volver a perder Y llevamos sin... No sé si vamos a volver a ganar Voy a cambiarlo Voy a cambiarlo Exacto, la psicológica Venga, vamos Cuando tú levantes la mano... Espérate que esté... ¿Por qué, Serge? ¿Qué hago? Cuidado Ahí está, lo tengo Ahí está Ahí viene, ahí viene Ahí está Ahí está Ahí está A la de tres A la de tres ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Una escalera... Solía haber una escalera aquí Aquí está, acá está Te ayudamos Te ayudamos Te ayudamos ¡Vamos, Harko! Ahí está, ahí viene la escalera ¡Sinérvimos! Vamos Tienes poquito mezcla pero... Es tu primera vez Ya está Ya está segura la silla Siguiente voluntario, Ricky. Va Tabatita, ya está ahí. Va Tabatita, ya está ahí. ¿Quién va Tabatita? ¿Va Tabatita? Vamos, Jalil. Vamos, Tabatita. Es que para Tabatita es como la quebrada. Unas últimas palabras, Tabatita. Los quiero y espero que no nos vuelva a tocar este caso. El lunes, el martes. Perdóname, ¿te dio tiempo de ir al baño antes? Vamos, dale, dale, porque este es el día. Vamos, Capi. Dos, tres. Siguiente, siguiente, arriba. Allá, allá, allá. Allá, allá está la escalera. Está helada, está helada. Está helada. ¿Aquique, aquí qué es? Espérame, Espérame, Quique. Yo no, tú. Ya. ¿Quién va a aventar a Quique, Flor? Yo lo viento. Date el gusto. Yo lo viento. Vamos, Quique. Espérame, 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 espérame. Quique, Quique. Zen, te veo zen. Nada va a quitar mi paz porque estamos seguros que ahora sí va a ganar el favorito. Venga, eso es seguridad. Vamos. Una. ¿Listo, Quique? Una, dos, tres. Vamos, sacó toda el agua. Ya se pasió. Sacó toda el agua. Ya no hay agua. Sacó toda el agua. Ya no hay agua. Bueno, salió fácil. No necesita la escalera. Y ahora sí, Luz Helena. Su primera vez. No, 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 por acá, por atrás, por acá. Cuidado. Ricardo, cuidado. Pero espera, está Ricardo. Vamos por Ricardo. Cuidado. Espérame. Estamos totalmente... Atención, Ricky. A ver. Ricky. No sean así. A los fans del favorito, ¿qué les dices? Volveremos, muchachos, algún día. No sé cuándo, pero volveremos. Venga. Ahí voy. Va, Jimena. Maestro, gracias. Una, dos. Para arriba, para arriba, para arriba. Para arriba, para arriba. Vamos, vamos, para arriba. Ahí ya me asombré, ahí me asombré. Le dije que no te dejas, yo me... Ay, madre, me asombré. Vean cuántos calzones, Richie, de verdad. Zapatera. Por Dios. Atención, les tengo una sorpresa. ¿Qué pasó? Después de Lucecita, no sé si notaron que Cristal no pudo venir este día. Y hay un voluntario para tomar su lugar en el castigo. Un caballero. Ahorita les voy a decir quién es. Pero primero, Lucecita, unas palabras. Querido equipo, el agua fría reafirma todo, creo. Dicen. Esperemos. ¿Quién va? Vamos. ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? Chef, 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 chef. Vamos. Espúntale. Una, dos, tres. Atención, y ahora sí, el voluntario, el señor Casasola. ¡Casasola, Casasola, Casasola, Casasola! ¿Listo? Suéltate, suéltate. Una, dos. Nos vemos mañana aquí en Venga la Alegría. ¡Casasola, Casasola, Casasola, Casasola! ¡Casasola, Casasola, Casasola!